Si vamos a relajar mi moto, a su cama de la cadena y una parte ahí de... Hielo, su cañola ahí Dije el tira y el peta en la su cañola Tengan todos muy buenas tardes, yo digo buenas tardes porque aquí estoy ya tarde Buenas Regresamos con un video más, después de unas largas vacaciones Tinita anda chupetones en el buche, ok No, este me la hizo mi Déjame decirte, dijo aquel Es que desgracia de Tina No, es el mismo, es Yo creo que hubo degenera en el baile que iba a ir Si han fijado que la tina cuando el tigre no andaba en el canal No aparecía con chupete, solo entró el tigre en el canal Si no se vio el tigre, no se vio el tigre Solo se mete el tigre en el canal Allá anda con chupete Ay, no, mira como mi aso está poniendo la de acá Pero junto con la palabra Nosotros somos Primo hermano Saludos para mi amiga Giovanna Saludos Saludos para su fan número uno Marta Hernández Aquel día puso un comentario y reclamando porque no la saludaba Y yo la saludo, lo que pasa es que no se me entiende lo que digo A veces no, es un solo zumbido, no me escucha Tina, ¿cómo fue? ¿El qué tigre? Tigre La Sandra no vino a grabar ahora, hay veras que la Sandra no vino a grabar ahora porque llegaron unos rumores ahí de que va, van a celebrando 14 de febrero, estamos celebrando Se ganó una cena navideña, se ganó una cena navideña, se ganó una cena navideña en un lugar, ¿como que hicieron eso? Que hicieron ganó una cena navideña Alcena navideña Cena navideña ¿Cena? ¿Cena? Cena de la muerte a la amistad Cena de la muerte a la amistad Sí, sí, sí ¡No hable que usted no está, hombre! Ché, 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 ché…" Pérez los dientes Qué pregunta la que le da a usted a su mamá Cuántos novios tuvo Cómo conoció a mi papi No ha visto usted ese video No lo ha visto ¿Puedo decir algo yo que es que no se va a enojar a su mamá? Un avance, un avance Si el video había días que lo subieron ¿Puedo decir algo yo? ¿No es algo que me dio risa? Le dice la Sandra a la mamá ¿Puedo decir? Guacho, mamá Mamá va a ser que dicho más metido De todo modo y no en el video usamos Pues sí, no en el video Dice La Sandra empezó a hablar Porque le dejaron entrevista a la mamá y todo eso Y le va a ir abajo a casar con la primera pregunta ¿Cómo se llama? Y le quedo a la mamá y le dice ¿Y eso tengo que decir? Asustadita la puedo decir Yo quería que dijera cómo se llamaba Porque tú no la conoces Como que se presentara a ella Pues sí, ella me dice ¿Y eso también? ¿Y eso como le dijo a la amiga? Suma la petaca Yo pensé que la Sandra a otras cosas Le iba a preguntar a la mamá Pero que si cómo se llama Le preguntó ¿Es que ella no sabe por eso? ¿Cómo se llama? Es grave porque yo voy a almorzar, hombre No he almorzado Pero hable también Yo voy a grabar No grabar Me está poniéndonos a hablar A esta Sandra le voy a dar un clase de combo ¿Cómo se llama? No, sí, Juan ¿Tiene que ir clases? ¿Hay que un día le voy a clases? No, es chulo No, no Yo no entiendo ¿Cómo se va a hacer? No, no sé qué vamos a hacer ¿Ustedes nunca han jugado a básquetbol? ¿Por qué le mandaste a esas criaturas? ¿Para qué acercar la cara de aquí? ¿Qué le le dan cara a mí? ¿Para meter la pelota de aquí? ¿Qué le va a hacer? Es boriche ¿Boriche zomba? ¿Cómo va? ¿Quién le va a poner otro? ¿Pero se va a choyar? ¡Agua! ¿Tú me hubieras visto en la cara que hizo? ¿Cómo puede meter el terron al norte? ¿Para allá? Con una piedrita ¿Tenía que ser tocada? No, hablo de eso, Javier Sí, a montar Ya la he montado el tono Con este con el nudo Esto no queda mucho No puede ser así Porque como tiene que pasar Lo de abajo siempre no puede ser Después después es un tono Aquella plática Ya casi me traigo el teléfono ¿Y usted? Ay, Natalia Es que me dio risa algo que vi Ya está ¿Le viola ya el teléfono? No Fue otra cosa ¿A mí me estás enociente como como? Ya no descansado ¿Eh? Sí, eh ¿A mí me estás enociente como como? No Descansado Me lo trancó el culo en ti Ay, no Ya, exacto del sábado No te he quedado aquí estos días por ahí Verlo, verlo, verlo A los resultados, Nati Ajá Oh Ay, no, no A los días Lo que pasa es que te agarré desprevenido Hello Este, me abarré tu lazo allá, pa ¿Sabían que yo hacía Un cabezazo? Ay, porque me lo han evitado Ay, sí Ay, sí Este pelo se le cae a la vez Es que como usted no juega, entonces aproveche a divertirse ahorita Vete en el gran pelo En el gran pelo En el gran pelo Pelero ni la sienta bien Sí Sí Alando ahí, yo, ¿por qué? Se iba mancando, Juan Juan, está de dos manos Aquí está hielo Siempre la Tiene que tener un poquito para acá Porque se va a estar Ah, Juan Ay, sí A ver, esa clara de ahorita que viene el norte Oh, oh No, ya, loco ¿Qué maña la suya, Juan? Háblalo Mucho Poquito Hablo, eh ¿Cómo eso va a ser todo, Juan? ¿Cómo que no? Ya, pa lo mismo, el barril Es que ahí la va a ir Pero, agarrémosle el pelo como damos Ya, pa lo mismo, el barril Ajá Y después podemos decir Ven, ah, ¿qué es lo que dicen siempre? El palo, ¿no? ¿Cuál es el que ocupamos aquel día? ¿Qué es lo que dicen? Ya vemos Que mente, que mente ¿Qué no es del polí para que haya dos politos para que haya nombrado? Bien Ay, tiene volado ¿Cómo no? ¿Esta aguanta? Ah, para San Pando ahí Aguanta Tengo rollo Gracias a Dios Tengo rollo ¿Cómo vamos? ¿Qué caballo, Juan? Entonces Ja, 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 ja ¡Ey! Es que no Es que no La volada va a pasar Es que ahora lo que ando con las patas Lo va a abrazar Eso, ¿sí, Juan? Estamos preparando para hacer un Juego, ¿verdad? Sí El juego va a consistir en que Vamos a ver cómo amarramos 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 eso ahí Esos teléfonos Esos teléfonos Son los que quitan Tiempo ¿Va? ¿Va? Vamos a ver cómo amarramos eso por ahí, ¿verdad? Y ya Están observando el lazo que está allá A ese lazo Le vamos a amarrar ese palo Lo vamos a enganchar Lo van a subir Lo vamos a mecer Y vamos a jarrar la pelota, ¿sí, ve? ¿Vieron, va? Que meta así De eso se trata el fuego De eso se trata el jueguecillo de ahora Esas motos Están ahí volando Es nada Es tan rápido Téngame la cámara Téngame la cámara ¿Viste la moto? ¿Eh? La moto ¿Y qué tenemos? ¿Y qué te pasa? Alalo 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 Como pueden ver, Wailies Según van a poner esas ruedas No sé por ahí Quindada Luego creo que nosotros Vamos a tirar esas pelotas Que se las lleva el viento Y luego la tenemos que meter En el hoyón Y nosotros ¿En qué nos vamos a encajetar? Nosotros Y nosotros nos vamos a encajetar En ese lazo No vamos a joder la chorza No vamos a joderla No vamos a joderla No vamos a joderla No vamos a joderla Calle Calme No vamos a joderla No vamos a joderla No vamos a joderla Ay hombre mía Ya está pasado de vitamina E D que da el cuerpo está como que es mamut y aquí tenemos a juan alia ping ping uno de san antonio arriba que es loquito se hace loquito michel y aquí está don ramón que nos acompaña por el día de hoy en la tina vamos para la playa a la tina vamos para la playa que le diga latina que anda el cabán nos vamos para la playa me lleva el viento que diga latina y ahorita se me la tiene levantado puede ser del norte y ahorita si nos puede ser levantado del norte me gusta el centro de esto me gusta milagro que vean algo bueno porque a veces se ponen unas camisas la camisa es que ustedes no entienden usted es la que agarra cosas por otro ron déjale pues hija la recuerda como un tesoro una camisa rompidita que tiene beto en el museo en el museo quizá los mantiene nosotros creo que nos vamos a guindar en ese palo que está por caer y creo que íbamos a caer nosotros también porque está más tostado que nosotros nosotros creo que trabado o destrabado de un sol lati trabado o destrabado lo más seguro mañana haciendo las placas todos chocos sufriendo por una caída que le agarras que le agarras ay que me acordé de algo ahorita están haciendo el hoyo en ese hoyo la vamos a meter la pelota vaya pero mire ay no va a vender el terror yo fíjese que si lo hubieran amarrado como de esa ventana en ese polín verdad lo hubieran amarrado mejor es que muy lejos y mire muy lejos y como está el nortazo donde la vamos a hacer llegar tal vez si porque como no pesa se va a ir por otro lado si que no tienen vina de agua tengo hipo 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 ah no yo sé que esta era apretada pero no no hombre si se la lleva el viento yo le sigo encantada con este este esta finisimo este 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 esta bueno si intente la meter a la llave Sandra a ver si le le funciona no la va a dejar fíjese que no ya me voy a quitar en su moto donde la puse no usted ya debo que esta en su moto donde la puse ya sabe no la tiro no la tiro ese palo será que no se va a quebrar no no se va a quebrar no se va a quebrar nos va a tronar el culito eh si hombre cabalito ahí luego nosotros nos van a subir allá como que somos a saber que nos vamos a subir si no se va a molestar los arcos el sol si si fíjese que si pareja cuando yo viaja en tu barco pareja 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 no traje otro él ya sabía dice nadie pudo nadie pudo si 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 en pareja meciendo uno y tirando el otro y pido que meciendo y quiere que y tiene que subirlo más todavía oye no 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 aquí voy 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 a esa ramita si esta fella y nos vamos a ir para arriba ay me asusto Sandra yo pensé que una rama había caído babosada deje de estarme asustando a través de la tarea yo porque como veis que trono eso yo vi una rama viene como al lado Sandra un poquito que te al lado de ti ay quedó yo al era en carrera iba y no me asustaron ay que como ahora movieron a rama entonces a mi me dio miedo pues vaya así cabal oh se bajaba uy casi está para el suelo ya me dio vasca a mi con solo verde aquí lo subimos nosotros el sol nos va a vender terron el sol el norte todo todo el norte y a veces la pelota intenta la meter siempre tenemos un problema aquí el cielo y todo ay mi vida ay mi vida si 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 no que por ahí iba dijo que te hago un poco de rosat ay dios si así van a decir casi la zampo casi pero no casi pero no tocado le llegó si hombre dame una tina mira yo estoy sigan practicando ustedes vayan a practicar va a hacer como de por aquí en tobacazo va a hacer como de por aquí en tobacazo que va a haber ven ven casi casi pero no dijo solo el norte le van a hacer la culpa mas arriba te digo ay no te atocas sigue disfrague detenganme de te tirando me siento y tirando un pelota el lo pega a los subscriptores una pelota esa pelota ajajajy si que les pegó Es una prueba conmigo Ve, falta más ¿Listo, eh? ¡Uy! ¡Casi! ¡No se hace práctica! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ey! ¡Vuelta los perros! ¡Es que no se puede! ¡Es la caída de gato! ¡Uy! ¡Papá! ¡La pelota! ¡Pelota! ¡Está haciendo algo mergoso! Pero es que el problema es que se está pandeando. Sí, se pandeía. Ajá. ¿Y por qué no la van a meter las puntas? ¿Y cómo se va a agarrar? Es que él se sentó mal. Bueno, entonces como a la hora de va Simón, este el lazo como es liso, este puede chollar. Viejo, que uno pone la salguita hasta que... Y va a dar vueltas porque... Tiene que ser así. Y como el balón, va. ¡Me siento! ¡Llega! ¡Aguando pelota! Tú tienes que tirar a la mía medio bastas a los serpientes. ¿Tienes la barra de Lidia? Es que siempre es el... ¡Llega! ¡Llega! ¡Hijo de cuya! ¡Casi! Y como prueba de pareja, usted lo va a arreglar. Ajá. Te vas a ir cayendo. ¡Jálgame! Es que no cobro la pelota. Es que es muy lejos de estar. ¡Ay! ¡Téngame! ¡Déngame! ¡Déngame! ¡Llega! ¡Llega! Yo digo que mejor que lo estén haciendo los bichos así como a uno, pero el que no. ¡Llega! ¡Llega! Bueno que no, porque es muy duro lo van a meter aún. ¿Entra o no entra? No voy a futbolista yo. ¡Llega! ¡Ay Sandra! ¡Ay Sandra! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Llega! ¡Otra! ¡Pita! ¡Llega! 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 ¡Mira! Pues mejor así lo hiciéramos que ni así lo hacemos llegar. Supongo yo. ¡Sí! ¡Llega! ¡Pero por ladrán! ¡Pelota! No vuelve a la tarde que el día se va yo a la pata, se va de la mano. ¡Ay cae! ¡Qué! Tiene que tener un tiro con champú! ¡Llega! ¡Aаah! ¡Máquina! ¡Pelota! ¡Ay tío! ¡¿Peto nunca la zampo?! ¡Aaah! la pelota, no estamos hablando de otra cosa, verdad? hay poleaditos para arriba cuesta más? indebidos nunca la metieron? la pelota en la llanta ay la suya bien alentada nadie pudo nadie va a poder? y le creo que si no, 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 no viene así casi, casi casi por poquito la zampaba casi, casi la volví a zampar más así como está el norte el norte se la desvía ni siquiera la tocó ni siquiera la tocó Tina hubiera practicado no 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 no